Ay, suétero. Ay, suétero. Ay, suétero. Pa' tamo' nunca hablarnos de amor. Pa' tamo' nunca hablarnos de amor. Pa' tamo' alejarnos mejor. Me llevo cuando quieras calor. A tu local. Me voy a ver que era anterior. Disfruto verte ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en gol. Quiero decir yo le doy mi loli pa 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 pa. Si me vuelve loco se chupa pa 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 pa. Se moja y abajo y suena. Pa' tu nube una pistola que se blop, blop, blop. Ella decía yo le doy mi loli pa. Pa' que ella le chupa pa pa pa. Se moja y abajo le suena. Pa' tu nube una pistola que se blop, 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 blop. Te, te, te. Yo se lo metí, biche. Le doy tantos bichos que están en biche. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Y ahí te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los papichones. Si yo le doy mi loli pa 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 pa. Me vuelve loco si chupa pa 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 pa. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nube una pistola que se blop, blop, blop. Ella decía yo le doy mi loli pa. Pa' que ella le chupa pa pa pa. Se moja y abajo le suena. Pa' tu nube una pistola que se blop, 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 blop. Te, 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 te. Yo se lo metí, biche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Leí tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. La Dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Ella no tira pull y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, hueputa, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Ni tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillen cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Pan y el. En Dominican Republic. On mi body. Piña colara en mangen. En Chile. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres en la gran manzana. Pa' los bodys con los domiquetos somos pana. Déjame en la Bucana con la mamá Juana. Vamos. Everybody go to the disc. Na mía. Pa' la República. Mi body. 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 ¡Suscríbete al canal!